MÚSICA Hoy quiero hablaros sobre la nomofobia o la adicción al móvil, no móvilfobia, da bien el nombre y es que ayer vi un vídeo de Carlito Fluido que me pareció interesante Y estaba en busca de personas que tenían cierta adicción a los teléfonos móviles para hacerles una entrevista y tratar de ver un poco los problemas de dicha adicción Me pareció interesante y entonces yo dije, hostia, pues voy a ver las horas que utilizo yo el móvil diariamente Y resulta que el jueves pasado utilicé el móvil 7 horas y 41 minutos Esto es un pico, igualmente mi media es alta, mi media está entre 3 horas y media, 4 horas al día Pero también tengo que decir a mi favor y en mi defensa que lo utilizo para escuchar podcasts de programas de radio, tertulias políticas y todas estas cosas Y también a veces me pongo en YouTube con Bluetooth y bueno, dejo ahí sonando la música y lo que salga, ¿no? Entonces, a ver, que no me quiero justificar porque sería erróneo por mi parte, pero bueno Decidí subirlo a una historia en Instagram y etiqueté a Carlito Entonces él me respondió algo que me pareció muy coherente y por eso quiero compartirlo aquí con vosotros Hola Diff, te voy a contestar en español ya que has dejado tu comentario en Instagram y me has mencionado En efecto, si utilizas el smartphone 7, casi 8 horas al día A ver, depende siempre de la que lo estés utilizando Pero yo diría que 8x3 es 24, estás cerca del tercio del día en el smartphone 6x4 es 24, entonces estarías en un cuarto de tu día con el smartphone Piensa que recomiendan dormir 8 horas Que, bueno, puedes dormir 6 también, ¿no? Que es como un cuarto del día durmiendo Entonces, un cuarto del día durmiendo, tú entrenas bastante, por lo que te he entendido Haces bastante ejercicio Por lo tanto, vamos a echarle dos horas Pero, no sé, tío Plantéatelo, ¿sabes? O sea, si quieres ayuda Pregunta Porque, bueno, yo creo que estoy en una relación bastante más sana Con el smartphone Pero, bueno He conseguido llegar hasta aquí A través de mucho sufrimiento y mucha experimentación Por ejemplo, una de las cosas que yo hago Es que yo trabajo en la universidad Estoy con el doctorado Y dejo el móvil en casa Entonces, no me lo llevo Entonces, ¿estoy incomunicado? Sí, no ¿Lo utilizo por internet? Sí, no Una cosa que he notado es No utilizarlo por la mañana Ayuda a controlarte más tarde Porque no tienes el sistema dopaminérgico Estimulado por la mañana con el smartphone Que es bastante importante Entonces, tu threshold de dopamina Sube Tu umbral de dopamina Sube Y necesitas O sea, ya no eres tan dependiente del estímulo momentáneo Que es volver a mirar el smartphone Otra cosa que hago bastante es Yo lo apago Tanta menudo O sea, digo Que le fue bien O sea, quiero trabajar O sea Y si quiero trabajar lo apago Se acabó Otra cosa que hago es Quedar la gente con un poco más de antelación Digo ¿Dónde y cuándo? ¿Y a qué hora? Aquí, vale, bien Pum Apago Entonces, yo lo apago de vez en cuando Porque así Cuando tengo el estímulo Y ir a mirarlo Pienso Tío, lo ha apagado Entonces, si lo ha apagado Pues ya no lo entiendo Apagarlo funciona bastante bien ¿Qué más? No sé Es desarrollar mucho la sensibilidad Y la conciencia ¿No? O sea, el saber Cuando lo estás utilizando mal Yo últimamente Creo que me estoy dando cuenta bastante De cuando Yo no sé Estoy Estoy viendo vídeos de YouTube a lo mejor Y digo Ya no me aporta O sea, no me aporta O no sé Me repito mucho últimamente esta cosa de Así no cambias el mundo O sea, por ejemplo Si estoy en Facebook De scrolling down Y pienso Así no estoy cambiando el mundo O así no estoy haciendo impacto O así no voy a llegar Donde quiero llegar Entonces El tener mis metas Muy presentes Y recordármelas a menudo Sobre todo Recordármelas Cuando estoy En redes sociales Me ayuda bastante Y sobre todo Creo que es mejor Mirar el Facebook En el ordenador Que en el teléfono Porque en el teléfono No sé Como que Yo creo que tenemos asociado El teléfono con distracción Entonces Cuando utilizamos el teléfono Es para distraernos En cambio El ordenador Está asociado a trabajo Entonces Cuando utilizas Reds sociales En el ordenador Una parte de tu cerebro Está pensando Debería de trabajar Con esta herramienta En cambio Con el móvil No Tienes ahí Y punto ¿Sabes? Entonces Diff Este es mi mensaje para ti Espero que te haya gustado el vídeo Te lo pongo en stories Guárdalos si quieres Son casi 3 minutos y medio 40 stories Así que nada Cuídate tío Te seguimos desde aquí Un beso Muchas gracias Por la mención Me han parecido muy interesantes Estas palabras Y antes de continuar con el vídeo Quiero dar las gracias A Carlito Fluito Por dedicar su tiempo A responderme Porque esto sí que es verdad Que es un buen uso De las redes sociales Y pocas veces lo valoramos Normalmente Además Cuando etiquetas a alguien Te suelen responder O con un emoji O con un jijiji O jajaja O jujujú Pero no te aportan nada ¿No? Y me ha parecido muy bien Que hostia Yo le haya etiquetado Con algo Y él me haya dado una respuesta Con una solución A ese problema ¿No? Eso es algo que Oye A mí me ayuda a crecer Y nos ayuda a crecer a todos He estado mirando otros vídeos En YouTube Que hablan sobre la adicción A los teléfonos móviles Y creo que muchas de las soluciones Que dan Hay que cogerlas con pinzas Porque esto es algo muy personal Y generalmente estas soluciones Suelen estar ligadas O encaminadas A que te desapegues De esta herramienta Y a día de hoy En la sociedad en la que vivimos Es muy complicado De que tú Por ejemplo Apagues el teléfono Y lo dejes en casa Que no digo que no se puede hacer En algún momento dado Que de hecho yo creo Que sería bastante bueno Pero yo más bien Las encaminaría Todas estas soluciones En productividad Y para eso Como ha comentado Carlito Fluito Una buena solución Sería hacer uso De las redes sociales A través de un ordenador Porque así eres más consciente Del tiempo que estás empleando En ello Y bueno Pues Puedes ponerte un límite ¿No? Porque con el móvil A lo mejor estás 3 horas Y no te das ni cuenta De que has estado 3 horas Mirando Instagram O mirando Facebook O mirando YouTube O todas estas cosas Otra solución Bastante interesante Que he visto por ahí Es desconectar las notificaciones Así cada vez que te mandan Un WhatsApp O te escriben por Instagram O te mencionan En cualquier otro sitio Pues no estás Hostia voy a responder O voy a hacer No Eso yo creo que es Bastante positivo O en mi caso Yo lo voy a hacer Y algo que yo hago Desde siempre Esto es desde que compré El teléfono Es tenerlo siempre en silencio Lo tengo en modo vibración Entonces Cuando me llaman Si puedo responder Respondo Y si no puedo responder Sé que me están llamando Porque joder Lo suelo tener encima Y bueno Y me entero A veces no me entero Pero es que es eso Tampoco tenemos que tener Una disponibilidad De las 24 horas del día Para ¿Para qué? ¿Para qué? Sí No Si es urgente Insisten Y ya os digo Que si no me entero A la primera A la segunda A la tercera Me entero sin problema Hace un rato Escribía Carlito Fluito Para ver si me dejaba Utilizar las imágenes De las historias Que me había dedicado En este vídeo Porque Yo ya presuponía Que sí que he podido Utilizarlas Pero bueno Mejor preguntar Que nunca se sabe Y llegamos a la conclusión De que sería interesante Mantener un debate A través de Skype En una colaboración Pues intercambiando ideas Y todas estas cosas Me gustó bastante la idea La putada Es que la webcam De mi ordenador Cuando instalé Windows 10 Los códecs No sé qué pasó Que no se instalaron bien Y no me funciona También he de decir Que la webcam Es un poco patata O sea que tampoco Es que me haya preocupado Mucho De Pues de solucionar el problema Y Se me ha ocurrido Que sería muy interesante Que me compraran Una webcam En condiciones Un micrófono En condiciones Y Aparte de mantener este debate Pues mantener otros debates Con vosotros Creo que aportaría Muchísimo Al canal Y No sé Ya os digo Que me ha gustado mucho La idea Me parece interesante Y la llevaré a cabo Antes de finalizar el vídeo Voy a reconocerlo Soy Un Adicto Al móvil Ya está Reconocido Venga Si os ha gustado Dejaros un buen like Espero haberos hecho reflexionar Aquí abajo En la descripción Os dejo el canal De Carlito Fluito Que tiene vídeos Muy interesantes Sobre todo No solo hablando De estos temas Sino también hablando De psicología El otro día Me tragué un vídeo De media hora De subida en Bruselas Media hora Media hora Tú eres parte del culpable De mi adicción Carlitos Tío Me cago en la leche Jejej Nada, lo dicho Nos vemos mañana Adiós Tío 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 Gracias.